Tu amor abrí mi vida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor también mira como un radio para siempre para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano de la mañana quizás te dejamos de cantar Llegó la muerte un día y a los ojos con todo, 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 todo en bernambar Tu fueres enamoradas A ver A la luce que hagan y bailan a ti y sobre un par Quiero encargar más a otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el día de estar Llamo cuantas y mancuentas que te llega en la vida para tratar de adicionar Juntando el mango, reboleando la cabeza como un loco, de aquí vaya De aquí vaya Después de un día temífero y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro del sonrido antes es una cruz que no dejaré escapar Jamás Cuando llegaste a mi, cuando era fin de tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba Soy un unicornial, llevamos con la misma piel Y en la misma ceremonia Su débil un valor que no me lo quer Y nos tumba en la gloria ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.